Esto es la política que nosotros pensamos que hay que aplicar en nuestro país. Les voy a dar un dato que probablemente a ustedes les llame la atención. El Gobierno que yo presido dedica 150.000 millones de euros a pagar pensiones y seguro de desempleo. 150.000. Y el resto de los ministerios tienen 30.000 millones de euros, de los cuales la mitad es el capítulo uno de los presupuestos de los ministerios, que son los gastos de personal. Por eso es tan importante hacer unas políticas que generen empleo, primero porque lo es importante en sí mismo, pero sobre todo porque genera recursos para poder hacer otras políticas. Por eso es tan importante lo que ha dicho Luciano Poyato en su intervención. Dijo que esto necesita la implicación de todo el Gobierno en su conjunto. La política social la pilota, la lleva, la dirige, está en el día a día el Ministerio de Sanidad y de Asuntos Sociales. Pero la política social es una cuestión también de lo que haga el Ministerio de Economía, también de lo que haga el Ministerio de Hacienda, también de lo que hagan los ministerios inversores. Porque la inversión acaba generando puestos de trabajo, riqueza, empleo, competitividad para las empresas y, por tanto, unas empresas que tienen más fácil emplear a la gente, vender, crecer, pagar impuestos y con ello mejorar el nivel general del país.